Los secretos de la animación Hola amigos Lito Grafito ¿Preparados para conocer más secretos de la animación? Sí, tomate fuerte de la mano Lito, ahora que sabemos más sobre la animación hay algo que no entiendo El dibujito que estábamos mirando duraba varios minutos Y yo pensaba, si por cada segundo de animación se necesitan muchos dibujos ¿Cómo se hace una animación así de larga? Querida Micaela, hay un secreto fundamental para hacer animación Debemos trabajar en equipo ¿Como un equipo de fútbol o como un grupo de música? Exactamente Toto, casi todas las animaciones son hechas por un equipo de personas Cada una con una tarea especial para crear dibujos animados Incluso algunas de ellas ni siquiera dibujan No, ¿y qué hacen? ¿Tocan la guitarra? ¿Juegan al fútbol? Bueno, todo dibujo animado necesita una historia que contar Y hay personas que las escriben antes de que sea dibujada Se llaman guionistas Yo siempre imagino historias y las escribo Puedo ser guionista Claro que sí Los guionistas, precisamente, detallan las acciones y los diálogos que luego vemos en la animación A esa historia escrita la llamamos guión Soy guionista, canté Por ejemplo, la acción Lito sale del televisor Y luego el diálogo Lito dice Haremos animaciones Luego, basándose en ese guión Otras personas realizan el guión visual ¿Guión visual? ¿Y eso? El guión visual convierte en imágenes lo que ya se describía en palabras Como si fuera una historieta contada en pocos dibujos Ya sé Micaela escribió Lito sale por el televisor Ahora hago un dibujo de Lito saliendo por el televisor Luego, partiendo del guión visual Los animadores dibujan en distintas hojas Las etapas que componen los movimientos Siempre tomando como referencia el dibujo anterior Y cambiando progresivamente su posición Los dibujitos de la tele se animan a 12 dibujos por segundo ¡Guau! Pero, empecemos de a poco Existe una forma más sencilla para hacer nuestra primera animación ¿Tienen un bloc de hojas? A ver, acá tengo una guía de teléfonos Un libro de mi abuela Sí, acá hay un bloc de hojas ¡Perfecto! Cualquiera de ellos nos sirve para hacer nuestra animación Ya que solo dibujaremos en los márgenes Ahora que tenemos la idea escrita y el guión visual Vamos a dibujar la acción animada Empezando por la última hoja del bloc de hojas o del libro ¿Y por qué empezamos dibujando por la última hoja? Buena pregunta, Toto Dibujamos la acción pasando las hojas de abajo hacia arriba Para poder ver por transparencia el dibujo que hicimos antes De esa manera lo volvemos a copiar con una pequeña variación Que hace progresar esa acción Como hice con el fenac... 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 fenacitoscopio ¡Claro, amigo! Solo que este es un... folioscopio Dibujamos la acción del personaje Siempre con un pequeño movimiento progresivo en relación al anterior ¡Uf! ¡Qué manera de dibujar! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Genial! Ahora que terminamos la serie de dibujos Lo pasamos con el dedo gordo de abajo hacia arriba ¡Qué bueno! Al pasar rápido las hojas vemos como Olito se mueve ¡Felicitaciones, chicos! ¡Han hecho su primera película de dibujitos! ¡Sí! Ahora hagamos otro Esta vez yo escribo las acciones Vos haces el guión visual y lo dibujamos Y siempre recuerden Lo importante es trabajar en equipo Hasta la próxima, amigos Nos volveremos a encontrar Para compartir más secretos de la animación ¡Suscríbete al canal!